NELA COCHE NICARACIO NELA COCHE NICARACIO DIVANA RUTTORA AAKHIA MEEN JANGE HUM DEPYAR CHAU DIVANA RUTTORA AAKHIA MEEN JANGE HUM DEPYAR CHAU CHAHE TU BATA CHAHE NA BATA GYE JAN DIVANA DORRA AAKHIA MEEN CHAHAMRHE PYAR SONAM GYE JAN DIVANA DORRA AAKHIA MEEN NELA COCHE NICARACIO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!